Luego de un mega operativo, cayó una banda narco que actuaba en el oeste del Gran Buenos Aires. La Gendarmería Nacional, luego de una investigación de tres años de la Justicia Federal de Morón, logró desarticular una mega banda narco que transportaba numerosas cantidades de marihuana y cocaína desde Paraguay a la zona oeste y norte del conurbano. El golpe de los investigadores se concretó cuando se realizaron 14 allanamientos, la mayoría de ellos en Moreno, Merlo e Ituzengo. Un mega operativo policial permitió la detención de ocho personas que integraban una organización delictiva que lavaban el dinero en ópticas de Ituzengo, Merlo y Moreno. Esos locales eran usados para lavar el dinero ilegal obtenido por la venta de estupefacientes. En los 14 allanamientos realizados, se incautaron 2 millones y medio de pesos, 120 mil dólares, armas y drogas. El caso de la operación denominada Cristal Verde, se inició con la declaración de un arrepentido, quien le dijo a los investigadores que había una organización que transportaba droga desde Paraguay con destino a la provincia de Buenos Aires. Los operativos se realizaron también en Tortuguitas, José C. Paz, Huilde, Rosario y en las localidades de El Dorado y Posadas, en Misiones. Luego de tres años de recopilar material probatorio, se logró determinar cómo eran las etapas del tráfico. Eso le permitió al juez federal número 2 de Morón, Jorge Rodríguez, y a la secretaría número 6, a cargo de Constanza Pagani, atribuirle a los sospechosos una carga de más de 2.900 kilos de marihuana que eran trasladados al conurbano bonaerense para su distribución y comercialización. El líder de la banda, además de ser el financista, realizaba el lavado de activos incorporando el dinero obtenido por la venta de las drogas al mercado legal a través de actividades comerciales lícitas, al usar a las ópticas como pantalla. Cuando comenzó a ser investigado, vivía en el country Banco Provincia, Moreno, y luego se mudó a Nordelta. El resultado de este operativo terminó con 8 sujetos detenidos, 5 hombres y 3 mujeres, que tenían en su peder 485 kilos de marihuana, 13.000 pastillas de drogas sintéticas, 8 autos, 4 motos y 25 celulares, además de dinero en efectivo repartido en 2.500.000 pesos, 120.000 dólares, 50 euros, y por otra parte, los oficiales de Gendarmería Nacional encontraron 3 balanzas digitales, una pistola 9 milímetros y una calibre 22, municiones calibre 32 y radios de baja frecuencia.